Saludos amigos, feliz fin de semana ha llegado de nuevo, no solamente Karol que es un honor, pero también la Premier League. Y vamos a hablar del Manchester United, se enfrentarán contra el Wolverhampton. Karol, es súper importante para un equipo con la calidad que tenía el Manchester United regresar a sus maneras ganadoras. Pero la verdad que vemos aquí las posiciones y tú dices, mira nomás cómo están Manchester United, Tottenham y Wolverhampton en la tabla. Los 3 con 34 puntos y el Wolverhampton se ha vuelto, Freddy, un equipo realmente incómodo. Lo veíamos hace nada contra el Liverpool, cómo empataban 1-1. Qué buena dupla está haciendo Raúl Jiménez contra Uré, dupla ganadora porque se asisten, porque juegan, porque es un jugador que no solamente te actúa como 9, sino que también rompe líneas y eso es importante. Y recordemos, hace nada se enfrentaron por FA Cup y no pasaron de la ganancia de un gol por cero ante el Wolverhampton, así que ya veremos. Hay que aumentarnos un poco en lo de Raúl Jiménez, creo que para muchos todavía siguen dudando de la calidad del mexicano en Europa, pero en las redes sociales el golazo de Raúl Jiménez contra el Liverpool después de 725 minutos que nadie le metía gol del Wolverhampton a ese equipo, como que despertó a muchos. Estamos viendo sus goles en los partidos, es el máximo goleador del Wolverhampton y uno de los máximos en la Premier League. ¿Qué nos dices del estado actual de este crack mexicano? Yo creo que no podría ser mejor. Algunos ya empiezan a compararle incluso con el Chicharito Hernández, por ejemplo, uno entiende que tiene una carrera más larga que tiene que recorrer, que no ha pasado por ejemplo por grandes equipos como por ejemplo el Manchester United, pero lo que está haciendo es fantástico, no solamente porque marca goles, sino porque asiste. Y creo, mientras vemos los números y la comparación entre ellos, que también ha sido muy importante el momento del equipo. El Wolves es un equipo que no se esperaba mucho de ellos y con la campaña de Nuno Espíritu Santo ha vuelto a Europa después de 39 años y Jiménez sin duda ha sido fundamental. Ok, claro, pero entonces si vemos que en dos ocasiones Raúl Jiménez ha empatado el récord de Chicharito en cuanto a goles en una sola temporada en la Premier League, quizás no sea tan ingenuo pensar que en algún momento Raúl Jiménez podría alcanzar esa grandeza de Chicharito. ¿Por qué no hacer esa comparación? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que darle tiempo. Sus características son completamente diferentes. Realmente Chicharito era más un hombre de área, estaba siempre presente y por eso se decía, mira, marcó un gol al estilo Chicharito, ¿no? Sí. De cabeza, con el hombre, con la oreja. Pero Raúl Jiménez tiene unas condiciones completamente diferentes. Hoy sin duda Raúl Jiménez es el delantero de la selección mexicana y repito, hay que ver porque Chicharito estuvo en el Eberkusen, estuvo en el United, estuvo en el Real Madrid. Hay que ver hasta dónde es capaz de llegar Raúl Jiménez y si es de esos delanteros para equipos chicos o puede estar para cosas mayores. Claro, muchos están diciendo que en vez de Edinson Cavani, los equipos grandes de Europa deberían estar echándole la mira más en serio a Raúl Jiménez. Sí. ¿Tú lo ves en un equipo más grande de los más grandes? Yo lo veo en un equipo más grande, pero creo que debe ir poco a poco. A ver, Cavani es un hombre comprobado, o sea, él no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de selección, con la selección uruguaya ha hecho maravillas. El tema es que lo de Raúl Jiménez, repito, hay jugadores que solamente logran destacar en un equipo, o son jugadores de clubes, o son jugadores de equipos pequeños. Hay que ver cuál es el techo de Raúl Jiménez. Por ahora, si yo tuviese que invertir, me iría con el más joven y con el que probablemente tenga más techo. Ahora bien, ¿cuáles son tus necesidades? El Atlético necesita un goleador ya, entonces tal vez Cavani sea la opción para Simeone. Muy bien, para que no digan que solamente estamos hablando del Wolverhampton y de Raúl Jiménez, sabemos que es un partido sumamente importante para el Manchester United. ¿Qué está en la línea y qué es lo que tú vas a buscar ver en un Manchester United en cuanto a, no sé, a su futuro en Champions League en Europa? Lo que pasa es que el Manchester United ha sido un equipo montaña rusa, en donde, mira, ahí por ejemplo tienes Mata, pero Mata no es la referencia goleadora. Tienes a Lingard, tienes a Rashford, tienes a Greenwood, pero realmente Solskjaer, más allá de que cuando llega para reemplazar a Mourinho, deja muy buenas sensaciones en los Red Devils, uno entiende que necesita consolidarse. Hoy, fíjate que los pronósticos hablan que contra Wolves lo más seguro sería un empate de 1-1 cuando en otra época hubiese sido completamente diferente. Desde la ida de Ferguson, este Manchester United no ha podido ser el mismo. Vamos a ver si logra enrumbar o no el camino. Bueno, claro, muchas gracias. Ahí está, amigos. No se pierdan este partidazo del fin de semana de la Premier League. Y lo más lindo de la Premier League es que es muy competitivo, hay mucha acción y hasta los equipos que no les van bien a veces nos dan la mejor acción del fin de semana. No se lo pierdan, amigos.